En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que han aceptado la invitación de la Consejalía de Fiesta para ayudarnos a promocionar y divulgar el programa de actos que hemos preparado con mucho cariño y mucha ilusión en los últimos meses. Programa que reflejará lo que es la fiesta del Carnaval de la Rotava 2017. También me gustaría agradecer al representante de la Comisión Mixta del Carnaval que tenemos por aquí, Lefonso González, y también felicitar a Damián, que está por aquí también, que fue el ganador del cartel que presentábamos también hace un mes aproximadamente, que será la imagen de esta fiesta de Carnaval. Yo me centraré un poco en explicarles cada uno de los actos que hemos preparado para celebrarlo. Decirles que el Carnaval comenzará el sábado 25 de febrero y se prolongará hasta el 4 de marzo. Tendremos una semana donde hemos intentado preparar distintos actos, manteniendo los que tienen una gran aceptación y una gran repercusión, pero también innovando con algunos cambios dentro del programa. Comenzamos el sábado 25 de febrero, como decíamos, con ese piscicato solidario que este año cumple 10 años. Y aquí ya tenemos las primeras novedades del programa. Comenzarán desde las 12 de mediodía con una muestra y una feria solidaria. A partir de las 2 de la tarde se repartirá una paella también, cuyos beneficios irán a cargo de la Fundación Pichón Tlair Project y también del Banco de Alimentos de la Parroquia de San Juan. Y ya a las 4 de la tarde, este año, celebraremos por segunda vez la carrera carnavalera, que tuvo una gran aceptación el año pasado, donde la característica principal no es la distancia de recorrido, sino que es una carrera de obstáculos donde tienen un gran tono de humor. Y ya a partir de las 6 y media de la tarde tendremos un concierto solidario en la Plaza de la Constitución, todos estos actos, a cargo de Fran Baraja, de Ni un pelo de tonto, y la Majona y su Urbán, entre otros grupos también que colaborarán con este evento. El domingo 26 de febrero continuaremos celebrando el carnaval en la calle. Este año hemos querido enfocar la parte de la mañana a un carnaval un poco más infantil, con diferentes actos, juegos y talleres para los niños. Se desarrollará en la Plaza de la Constitución y en la zona del Puente, donde traeremos castillos y juegos por primera vez que llegan a la Orotava. Y también contaremos con la actuación de la murga infantil Los Minivirgues y una comparsa invitada de fuera. Y también tendremos el espectáculo de la Patrulla Canina, para que los más pequeños puedan disfrutar de este carnaval. Tendremos el desfile con todos los grupos del carnaval de la Orotava. Y en dos escenarios, uno en la zona del Calvario y otro en la Plaza de la Constitución, donde estarán actuando desde las 5 hasta las 11 de la noche, para poder disfrutar de ese gran trabajo que llevan haciendo durante muchísimos meses. El lunes 27 de febrero, pues este año tendremos también el baile de Me Conoces Más Carita, en el que colaboran los distintos grupos del carnaval de la Orotava y de la Comisión Mixta, a partir de las 6 de la tarde será el concurso de Máscara. A las 8 tenemos el Festival de Parodias Musicales, en el que aprovechamos para invitar a todas aquellas personas que quieran apuntarse y participar a que lo hagan. Y también a las 9 y media, pues tendremos el baile de Máscaras y Máscaritas. El martes 28 de febrero, a las 10 de la mañana, tendremos ese paseo de coches antiguos, que cumple este año 45 años. Y ya por la tarde, a las 5, es el gran coso apoteosis del carnaval, donde esperamos contar con una gran participación de grupos, no solo de la Orotava, sino también de distintos puntos de la isla. Y a las 7 y media, para cerrar el día, contaremos con la verbena a cargo de la Orquesta, la Maquinaria, en la Plaza de la Constitución. El miércoles, día 1, ya tendremos el previo, ya casi la finalización del carnaval, con esa quema y entierro del Crispín. Al igual que el año pasado, pues tendremos ese duelo previo, en la Plaza del Quinto Centenario, a partir de las 7 y media de la tarde, hasta las 9 y media, donde estará animado con la actuación del Grupo Salva Pantalla. A las 9 y media partirá el cortejo fúnebre, hasta la Plaza de la Constitución, donde se procederá a la quema del Crispín. Y ya como evento final del carnaval, como decía, el sábado 4 de marzo, tendremos el baile de piñata, organizado por el Colectivo Cultura de la Escalera, con la colaboración del Ayuntamiento de la Orotava, en la Plaza de San Juan. Comenzará a partir de las 10 de la noche, y contaremos este año, pues, con las orquestas Tropín y también la de Son del Valle. Y bueno, yo antes de finalizar, pues me gustaría agradecer al trabajo de los distintos grupos que participan en el programa de actos del carnaval villero, por la implicación y la ilusión y las ganas que le ponen durante muchísimos meses para preparar ese repertorio que podemos disfrutar en las próximas semanas. Y también, pues, aprovecho para invitar a todas aquellas personas que nos estén escuchando a acercarse a partir del 25 de febrero hasta el 4 de marzo a la Orotava para disfrutar de una villa, como bien indica el título del carnaval este año, llena de brillo, de color, de alegría y diversión. A la hora de describir un poco el cartel del carnaval de la Villa de la Orotava, pues hay que comenzar diciendo que es una obra de ilustración digital, realizada a partir de bocetos, pero realizada totalmente por ordenador. El elemento principal que destaca del cartel es la figura humana, aparentemente femenina, ya que en carnaval, pues, todo es posible, y que un poco quiere representar a todos los villeros y también visitantes, mascaritas, comparsas, murgas, a todos los que hacen posible este carnaval y que llenan la Villa de la Orotava de colorido y de diversión. Dentro de lo que es el cartel destaca sobre todo eso, el brillo y el color, como lema que tiene este año la Villa de la Orotava en su carnaval, que es adoquines de brillo y color. Y destaca sobre todo eso, adoquines de diferentes colores, ya que la característica principal que tiene este carnaval es su lugar de realización, que no es otro que un casco histórico único y que vibra al son de las murgas, de las batucadas y de toda la gente que sale a la calle para pasarlo bien y disfrutar. Sin más, pues, decir eso, que es un cartel que intenta reflejar lo que es la diversión y lo que es el colorido de este carnaval. Voy a explicar un poquito, básicamente, lo que es la comisión. La comisión, pues, somos todos los grupos del carnaval de la Villa de la Orotava, junto con el Ayuntamiento, pues, intentamos entre todos tener el mejor carnaval posible en nuestro municipio y entre todos los grupos colaborar, trabajar y tener el mejor carnaval que podamos tener y sentirnos orgullosos de nuestro municipio. Como ven, aunque esto parece una cosa fácil, pues, son bastantes meses de trabajo intenso, de una comisión mixta que, como la misma palabra dice, pues, están todos los distintos grupos que son los que realmente hacen posible que unas fiestas como estas, que son unas fiestas donde la propia calle, la propia gente, unos que están en los respectivos grupos y muchísima gente que, de una forma espontánea, sale. Yo valoro, sobre todo, muchísimo el trabajo interno que los grupos hacen, con parsas, murgas, porque supone 360 días de trabajo intenso para que en cinco días la gente vea un trabajo lo suficientemente digno para que colabore en un carnaval como el nuestro, que es un carnaval eminentemente de tipo familiar. Quiere decir, de lo que se pretende, en las circunstancias en las cuales estamos ahora, hacer unas fiestas austeras, pero dignas, y hechas fundamentalmente para la gente que vive en nuestro pueblo. Luego, si es cierto que hay algún día, destaco fundamentalmente el martes, que este año toca en febrero, el martes día 28, con un coso que se ha convertido en un coso apoteósico. Tal vez sea uno de los días de mayor concentración de gente, no solamente dentro, que son miles, o que somos miles, sino mucha gente, espectadores que vienen de otros pueblos también, a ver un coso que se caracteriza por tres cosas. Una, porque es un coso con una participación muy activa. Otro, porque es un coso con una seguridad absoluta. Y otro, porque es un coso donde conviven fundamentalmente familias enteras. Ahí vemos abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, hijos, padres, madres. Es decir, es una tarde para que la gente disfrute. Francamente, me he quedado asombrado cuando escuché que esa concentración de coches Antibus cumple 45 años. Estamos hablando de un evento que se ha mantenido siempre y que tiene un caudal de público importante también. Dar gracias también a las muchas gentes que sabemos que ya, desde hoy, desde estos días pasados, pues ya están empezando a comprar tela, a buscar sitios, a querer ser una parte activa de lo que el carnaval nuestro es. Esto es una fecha donde somos una imagen pública también y contribuimos organizadamente en una coordinación exquisita con los otros pueblos de forma que no se solape en actos, sino de forma que todos podamos estar en todo porque los cosos, por ejemplo, están puestos de forma que el nuestro no coincida con ningún otro también. Agradecer el trabajo de colaboración, de educación y de corrección que la Comisión Mixta siempre tiene. De siempre querer sumar y no querer restar nunca. Y como bien se dijo aquí ahora, esto no se trata de que alguien haga nada solo, se trata de hacerlo en colaboración. Y más en los tiempos en los cuales estamos, donde la coparticipación creo que es un arma y un instrumento básico para que las cosas salgan y salgan además bien. Y a ti, Damián, pues, bueno, como siempre, gracias. Y en este caso, pues, unas felicitaciones públicas por haber ganado un concurso público del carter, como siempre, pues, con muchas ganas, ilusión. Desde aquellas fiestas de invierno de los años setenta y pico, ahora hemos ido haciendo una transformación, como ha pasado en todo, una readaptación, pero el carnaval de nuestra villa sigue estando vivo, tiene identidad propia. Y, como no, aprovecho también para desearle suerte a nuestras murgas en ese concurso de murgas próximos, que empezarán el próximo lunes, día 13, la segunda fase del día, 14, y permítanme ustedes que yo esté muy ilusionado que nuestras tres murgas estén en la fase final del sábado 18, porque me consta que han hecho un trabajo muy serio, de seis meses de trabajo intenso, y si no es así, el mayor y mejor premio es esas gracias enormes que la villa les da por el trabajo, por esa entrega y por la ilusión que desde hace muchos años las murgas han puesto 100. Y, bueno, invitados e invitadas quedan todos. Nuestras fechas, nuestra fiesta, el carnaval de nuestra villa se ha tenido la característica de la hospitalidad también. Por lo tanto, bienvenidos, son todos y todas. Y, como se dice en esta fecha, nos veremos en las calles en estos días próximos. Buenos días y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.